pongamos toda atención y reverencia a esta lectura al final encontrarás un leve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste mateo 7 el juzgar a los demás no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís o será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen la oración y la regla de oro pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas la puerta estrecha entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan por sus frutos los conoceréis guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis nunca os conocí no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad los dos cimientos cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas aquí termina el sermón del monte y termina con los dos cimientos podemos ver como el oír la palabra de dios y ponerla en práctica nos lleva a fundar nuestra casa sobre la roca así que todo este sermón del monte es importante escucharlo es importante saberlo pero principalmente ponerlo en práctica podremos ponerlo en práctica solamente a través de la fe en jesucristo y por el poder del espíritu santo obrando y actuando en nuestras vidas sólo el espíritu santo puede producir esos frutos agradables para dios no olvidemos que por nuestros frutos es que seremos conocidos ahora veamos qué tanta atención pusiste a esta lectura responde a estas preguntas si yo juzgo a los demás estoy siendo consciente de mis propios errores número 2 si yo juzgo a otros yo también seré juzgado número 3 si yo pido busco y llamo seré atendido por dios número 4 cuál es la regla de oro número 5 la puerta de la salvación es una puerta ancha o estrecha número 6 son pocos o muchos los que van por el camino a la perdición número 7 cuál es la característica de los falsos profetas número 8 cómo conocemos si alguien es falso o verdadero por sus palabras por profecías por milagros por sanidades o por sus frutos número 9 cómo es que edificamos nuestra casa sobre la roca y número 10 llegará la lluvia los ríos y los vientos a golpear contra la casa tanto del insensato como del sabio aquí terminamos el capítulo 7 del libro de mateo y terminamos el sermón del monte que dios te bendiga